Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Cueva del Lobo y a la magnífica aventura de Grand DeFauto San Andreas con nuestro queridísimo colaborador CJ, Carl Johnson. Ya tenemos nueva mansión donde podemos guardar otras misiones más del MacDog, para resumir un poquito. En el anterior capítulo estuve al borde otra vez de la frustración, me calentaron algunas misiones y ahora pues estamos, ya liberamos tensiones y a ver qué nos deparará este capítulo. Porque como sigue así hasta el final, ¡me va a dar un patatúas! Todavía no hemos hecho la misión del casino. De hecho, me gustaría intentar ir a San Fierro para valer un poco, si no se me va a hacer muy tedioso. Me gustaría ir a San Fierro a ponerme todo de hierro. Es que no hemos importado, no hemos importado... No tengo un coche aquí. Antes tenía un coche aquí. No hemos importado... O sea, importado no. Ya ves tú lo que me importa a mí. No hemos exportado ningún vehículo. No hemos pasado por los negocios, los cuales me dan pastuki. Así que vamos a intentar ir allá. Es que mira la que hay que hacer, chaval. No sé si me compensa más ir al aeropuerto, tío. Sí, tío. Voy al aeropuerto, me cojo un avión, como ahí Dios manda... Y venga, listo. Tardo mucho menos. Así de vago estoy. Rápido y picadito, mira. Sal de ahí. Dios. Volvemos a los otros atajos. Vaya carajos. ¿Dónde aprendiste a conducir? Una tarde de domingo en los coches de choque. Ven, 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 ven. Sal del medio, chaval. Un día te levantas y eres más tonto que ayer. Contra eso no se va a poder luchar. No hay no nada. Cabrón. Ah, ¿cómo? Cabrón. Cabrón. Tu padre. Tu padre sí que es cabrón. Arramblando con todo, ¿cresto? Bueno. Bueno. ¡Wow! Atrajo, guis. Brico, truquis. No pasa nada. Este coche es a puro de balas. Eh, no puedo ir con un avión. ¡Hostia! Ah, está allí. Está flipando, chaval. Está flipando. El martes, salida. El martes, encierro. Nos saltamos la cinemática, no va a ser el colmo. Pero bueno, la de aterrizaje creo que lo vamos a tener que papar. Uf, entro un poco jodido, eh. De hecho, mira, la grúa de exportación. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Me llevas? Claro, debería de tener la lista de vehículos, porque yo ahora mismo no me lo sé de memoria, tío. Salvo que haya una lista con imagen, la cual pueda guiarme. La cual pueda guiarme, la cual. Menudo imbécil. Eso te pasa por Benzimongi. ¡Hostia! Pero, ¿y el tablón? No sé si estaba... ¿En el garaje? Yo creo que estaba en el garaje. De vez en cuando, miro para el OBS. A ver si está todo perita. Eh, aquí hay recaudación. ¿Qué pasa? Eh, solo mil pavos. Normal, si no tengo coches. ¡Hostia, tengo varios! Tendré que estar en la ciudad para que esto genere más pasta. No me suena a mí esa vaina, eh. Estar el cartel por aquí, ¿no? ¿No? Y esta misión... Ah, será una carrera. Pues entonces... Eso está en la... ¿Cómo se llama? En el puerto. ¡Ay, sí, está! Vamos a cazar vehículos. No, por ahí no. Que voy al mismo sitio, imbécil. No, por ahí no. Ah, mira. Ahí está la lista. Vale, a ver. ¿Qué conozco? El Patriot no me suena. El Stretch. El Buffalo sí. El Sentinel. El Infernos también. Camper y Admiral. No sé. Voy a buscarlos en el... Vamos a ver cuál es el Patriot. Lo miro en el móvil. A ver. ¡Hostia! Me he cagado en... Nada. O este tiene que estar en casa de Cristo, tío. La Sánchez es fácil de encontrar. El Stretch. ¡Ah! El Stretch es la limusina, creo. Sí, pues el Stretch. ¡Joder! Y justo, y justo teníamos una. A ver si no desapareció. A ver si no se le fue el respawn. Pero bueno. Si siempre va a estar ahí respawneada. No hay problema. El Patriot. Bueno, esta la tenemos localizada. Vamos a intentar coger el... Seguramente ahí en la base militar. Igual ahí tenemos un Patriot. ¡Uh! ¡Chaleco! 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 ¡Pues ahí I'm doing! ¡Dubidubbing! La movida es entrar sin que me vean. No, sin que me vean no. O sea, voy a entrar y la... ¡Venga! ¡Toma por culo! Ya está liada. Y para que haya aquí un Patriot... ¡Cuidado, eh! ¡Hostia! Ha tomado por culo, tío. Tenemos muy poco tiempo. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Qué hijos de puta, chaval! ¡En serio! ¿Sois tan hijos de puta que te me reventan? ¿Pero en qué momento? Es lo que no entiendo, tío. ¡Qué putos cabrones! ¡Qué putos cabrones! ¡Pff! ¡Mima! ¡Dios, chaval! ¡Qué mala hostia! ¡Bah! ¡Bah! ¡Me revienta! Estoy muerto, estoy muerto Muertísimo, tío Es increíble Es increíble Esto es lo que nunca me moló Del GTA O sea, esto lo mejoraron Pero dan la alarma Y de pronto ¿Os disteis cuenta que estaba rodeado de De 18.000 policías? Es una burrada, eh Creo que por aquí no se va, o sí Qué puta burrada, chaval Nada, voy a intentar con la limusina Y vemos el siguiente Es que el Patriot El Patriot Creo que hay uno En la En el desguace No sé si es en el desguace Ahí tenemos el Stretch De hecho Mira, de hecho Yo te dije El Admiral No sé si es este El Admiral El que acaba de pasar ahí El Admiral creo que es el coche de la policía Pero En civil Ah, pensé que no me iba a poder subir A ver cuánto me da Me gusta 40.000 Chaval Poca broma El Patriot ya está Felser El Patriot lo voy a dejar Para más tarde Y antes Antes si no tenías Ahora Porque hay móvil O puedes tener otro dispositivo abierto Para buscar qué coche es Pero antes Si no tenías memoria De los nombres De los vehículos Esta misión Te era muy jodida El Felser Es un descapotable Vale Remington 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 El Buffalo Sé cuál es El Sentinel El Sentinel El Inferno No sé cuál es Camper La camper Es la Vale La 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 furgoneta La Volkswagen De los hippies Mítica Y el Admiral Ah no El Admiral Es el primer juego El primer coche En el que vas Cuando apareces en GTA By City Es que quiero ir por el puto Patriot Bueno Al menos los tengo situados O sea Mentalmente Como es cada coche Tendrá alguno En el concesionario ¡Eh! Hijo de puta ¡Quieto! ¡Quieto! Yo pensé que el Admiral Era ese Vamos a ver estos ¡Eh! De hecho mira Tenemos ahí uno El Redminton Este Guapésimo 40.000 Por el Ah no Es el Sentinel Perdón Vamos a llevárselo Como Dios manda ¿No? Pintadito Bueno Bueno es que me cago En tu puta Sangre A la Rascadiña Iguada Y lo que no sé Si esta es una Primera lista Y luego Y luego Se Te ponen otra ¡Oh! Mira donde está El Búfalo ¿Ves? Ahora me van a aparecer Todos Como conozco Este juego Y seguramente Por el Patriot Que es el más Arriesgado De conseguir O de robar Me van a dar Una patada En el Buyarengue Chaval Me cago En la madre Que los Pan con chorizo Mira apareció El Búfalo Mientras estamos Llevando a este Luego vamos a buscar El Búfalo La ley de Murphy Y no va a aparecer Robador de coches En Vice City No me acuerdo Pero yo creo Que en este Hacías una lista Y luego te salía otra O en el Vice City También Tengo que Tengo que revisar Los Los gameplay Los tengo también Lo jugué ¿El Vice City Lo jugué en directo? Sí El Vice City Creo que lo jugué En directo De 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 ¡Con la puerta rota! Creo que fue por romperle la puerta Vale, esta está Hay un coche más disponible Para importar A mí me importa una mierda ¡Guau! No tengo nada de musculaturen Estoy delgadico Estoy como un papel de fumar Como me sople, me echo a volar ¡Ninininininin! Mira, delante de vuestra puta cara Mira, chata, me deja tu coche Bueno, ya estaban ahí los dos Joder, chaval, aquí no se la juega Antes pegan unos tiros a la primera de cambio Me cago en Dios Me cago en Dios Ese no me suena de haberlo visto ¿Qué tenemos por aquí? No, esto es ninguno de estos ¡Eh! ¡Y este Menda! ¡Guau! La madre que lo parió Vamos a dar una vuelta por aquí Por la ciudad Es que una Sánchez aquí es raro verla A ver, la Sánchez no me preocupa Porque la vamos a ver rápido Porque con la que vayamos un poco al monte Como la cabras Anda, puedo ir igual al... Igual aquí en el subterráneo este Guardan alguna joyita Que poderme llevar O no guardan nada O sea, guardan un puto coche solo Manda carallo Una... Hostia ¿Quién está en el edificio entonces? Dios mío de mi vida Joder, pero ya ves Llevándonos dos coches, chaval No, el Washington no Lo deja arrancado este Un imbécil Bueno, intentaré ir a por el otro A por el Patriot Tengo que ir rápido y raudo Ese, ese me interesa El azul Creo que es ese, ¿no? Sí, sí, sí que es Sí que es Oh, no No, no es No es Mierda Mierda embotellada Me confundió Su trasero Mi notizo Llevándome a la locura Nah Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Coge una moto Coge un ñamoyo Y vamos A donde hay que ir A por el Patriot Na na ni na ni na ni na na Venga Si nos lo llevamos Nos podemos dar con un canto En los dientes Como no me dan tiempo Como me empiezan a disparar Antes de tal Dios mío De mi vida Piensa que lo tengo que sacar Cagando hostias O sea, tengo que pegarme Al puto coche Yo creo que el fallo fue Bajarme antes de tiempo Guau, mira, 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 mira Qué salvajada, chaval Guau, que os den por el culo Mi más, chaval Qué inaudito Me parece excesivo, tío Guau, que os den por el culo Guau, que os den por el puto culo Chaval Qué barbaridad, tío No te dan No te dan chance, tío No te dan puto chance Madre que los parió, tío Pero es que Aunque les Aunque Aunque les cedas Aunque los mates Te van a respawnear igual, tío Que le den por el saco de nueces Que le den el saco feliz Como dijo el otro Me hizo mucha gracia Dios Voy a quitarme ahora Esas estrellas Bueno Hicimos dos ventas Que es la hostia Ay, Dios mío De mi vida Vamos a A lo que vamos Vamos a seguir en San Fierro O sea En los Venturas Voy a pillar avión Vamos En avionete La mítica Y ahora es que Cuando voy a coger avión Ya aparece uno de los coches Que quiero exportar O no Vámonos Dale caña Patrón Vamos allá Lo primero A por escudo Y lo segundo Armas Hogar Dulce Hogar Angar Dulce Angar Bueno Me decido ¿De qué coche ¿De qué coche No A Mi 區 A ¿De qué Al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pita lo que quieras, salgo ahora, voy a comprar un arma y voy a salir, como me pites, estreno las balas contigo. En principio siempre MP5. Me voy a comprar un Suful, uno de asalto, el M16, Porsche. La elección del profesional... El microfusil... ¿El TEC-9 cuál era? Este, no, prefiero la UCI. Va a mandarlos todos a la UCI. No he dicho nada, es muy violento. Pa, 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 pa... ¡Ah! ¡Mira el búfalo, tío, tío! ¡El búfaleto! Uno treinta y cuatro... Ah, está bien la Sulf aquí, eh. Buah, y este pavo... Me cago en su polla... Voy a guardar, porque creo que guardando... Te sube la vida del Menda. Eh, gordura, respeto, resistencia... Ah, sex appeal. Sex appeal. Bueno, espérate. Vamos a ver, vamos a ver si se puede... Realizar el robo. Cup Wills. Para que parezca uno de los tuyos. y las 2 W vale 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 Una moto está aquí Tengo 11 minutos Vamos a proceder al robo de motos Claro, es que Hace un momento había motos por todos lados De policía y ahora seguramente no haya ninguna Porque están centradas en la misión Porque si no sería muy fácil Me parece a mí Demasiado fácil Mira, un F40 Está controlando un borracho Y ahora ¿Dónde está este? Vale, lo tenemos delante Sigo por aquí Hago hacía Uff, ¿y ese? Menos mal que el Mendo anda por la autopista Chaval, si no Ahí lo veo ¡Guau, guau! Es que me cago en la madre Que los parió Una Y este ¡Guau! ¡Qué puto McPherson, chaval! Lo que no sé Si está en el movimiento ¿Cuál es la siguiente? Está aquí Está aquí Y está aquí Hace el otro Ya sabéis A quien A quien estoy imitando Uff, esto fue con un poco de dificultades Con desenlace Vale, si va por ahí Guay, guay, guay Me sigo por aquí Ocho minutos Tengo, chaval Ocho minutos Y dos estrellas Mima Si lo hubiese tirado de la moto Pero es que a un policía Es chungo tirarlo de la moto Si lo atropellas O bueno, no sé Guau, ahora están todos engorilados Conmigo ¡Oh! ¡Uff! ¡Mama! Mal sitio para Utorizar un coche He colgado Nada bueno No hay una tienda de pintura Por aquí Mira aquí Me queda de camino Sí, me queda de camino Aquel No nos vamos a estresar Tenemos siete minutos Vamos a intentar hacerlo guay Nos vamos a volver locos Están todos colgados Ya verás chaval Hostia Ya verás como me van a joder Al final ¿Eh? ¿Será aquí, no? Aquí está Y ahora Claro, en preparación Hasta que no demos el golpe No creo que saque tajada de nada Menudo maleante Chaval Bueno, esto está bien Vale Marcamos Me cago en Dios Tenía un salto ahí para hacerlo épico Y me lo comí con patatas Uf, esa moto Qué bien me venía ¿Eh? ¿O qué? ¿Dónde está? No me... Bueno, me está llevando a la otra Tío Pues no sigo aquí Aprovechando los oportunidades Tío Y me bajo Qué puto bueno, tío Decían que era tontito Es que nunca llegaría a nada Qué gran razón Oh Dinamita 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 ¡Ah! Tranquil Unas misiones las hago tan perico Y otras tan mierdico ¡Eh sí! Cuatro motos de policía Palchache Me dejas tu coche, por favor Vamos a seguir con el robo Me parezco imbécil imitando a los personajes del juego Tío, que fue sin querer Queriendo Ay, Dios mío de mi vida Estoy teniendo un calor reventón Hace unos días más raros En febrero, tío Este, este Hostia, colgado Está saliendo redondo el capítulo, eh Salvo por el puto Petriod Mira, el Admiral El Admiral ¿Y ese CG? ¿SG? ¿Ese CJ de qué es? Perdón Es que iba mirando el radar Creo que eso me pertenece en la ¿En McDoch? ¿De dónde viene la CJ? Ah, pues sí, mira De la monción de McDoch Casi uno de los cuatro dragones Nice 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 to meet you Joder, tío Dios Mega Hacemos la trampa La mítica O si no ¿Qué podemos hacer por aquí? Aquí no nos queda una mierda Lo único Viajar a Vamos a viajar otra vez a Los Santos El aeropuerto está aquí cerca Era la mansión de McDoch Y ya vendrá en otro momento Ay, señor Los Santos Buah Esto es increíble, tío O sea, ¿por qué coño se tiran todos al 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 capó? ¿Ah? Tengo que pillar en este cruce A la derecha Si es que se atropella a la gente accidentalmente Hombre, normalmente por eso es un accidente Pero joder, tío Porque se tiran al coche los infelices Es verdad que yo no quiero Visage De Visage ¿Cómo vamos a dar tiempo? Va Vamos a hacer la misión de Una misión de La mansión de McDoch Yo creo que me da tiempo Es que en el anterior capítulo me fui un poco de De tiempo Pero bueno, da igual Porque el bolado vamos a necesitar Y eso queda todo perigo Lo voy a recortar un poquito Como en el anterior capítulo Que lo acorte Hice un poco de freestyle En el anterior capítulo no En el de frustración Un avión negro, tío Bueno, o gris No me cuentes tu vida Aterrizar ya Así haría las ruedas Cuando tocan contra el Suelo Dios, chaval Un poco más aterrizan Kuntis Pero coño Hombre Eh, me das tu moto De verdad de la buena Otra vez en las En los santos, chaval Eh, tiro por ahí Voy a cortar por todos lados Este juego no se creó Para ser buen ciudadano Jodo, pelota, tío Es que siempre hay El mítico imbécil Bueno, ya verás Dale, dale, Ramón Oh Si, me bajo aquí O sea, me salgo aquí En esta calle Como la salve, chaval Hostia, si estamos aquí Pues mira Ya verás cuando le diga a mi mujer Que tengo una moto de policía Bueno, que tengo Que me llevé Listo Parkour ¿Verdical burn? ¿Dónde están estos flipados? Buah, el pavo le está dando todo A la yuca, chaval Todo el rato Está pajeándose Es que era una roda Pero ella tenía grandes tits Man tits Ellos eran man tits Ellos eran man tits ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? No sé, chaval Todo se quedó Estás maldita Estás maldita No, R.P No puedo ser responsable Por el tronco ¿De acuerdo? Vamos, manténlo juntos No, no podemos Estás maldita Con el flow Finalmente Pensaba que nunca Estás bien ¿Qué es lo que? Torino ¿Es que tú? ¿Qué es lo que pasó? Mi mamá Torino 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 Ah, Torino es el Vale Vale Qué cabrón Se le infiltró En la grabación Tío Para decirle Que salga afuera En vez de llamar Al telefonillo Tío O tocar el timbre Míralo Míralo Hostia, está lloviendo Hostia, no tengo que conducir Me quedo loco Me quedo loco Perdón ¿Perdón? O sea Buah 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 Me cuesta Me cuesta Chorizar el El ¿Cómo se dice? El Patriot Y me manda Me manda Al mismo sitio Y me manda Joder Un Puto caza Chaval Wow Le entro Por la Puta Popa Oh Quería entrar A lo grande Tío No Creo que ya se alertaron Muy solos No te preocupes Vamos con cautela ¿Hay escudo aquí o algo? A ver Escudo Ya me quitaron Casi todo el escudo Muy bien por aquí Hostia Vaya sala Que tienen Los notas Me acaba de fulminar Tío Estos gilipollas ¿Puedo romper esto? No Vale Tengo que desconectar Las baterías Y salir Cagando Hostias Podría robar El caza Sin las baterías Mira el puto Patrio Tío Era el momento Para robarlo Podría robar Este que está aquí Habilidad con M4 Mejorada Igual sí Tío Voy a robar Este Pero como Ay Dios Este Y como se dispara Más de espana Para apuntar Al enemigo Y control Y control Izquierdo Y ver Para los Contramedudes No lo veo No lo veo Alucino Alucino Pepinillo No sé Ni dónde Están Colgado Estas misiones De aviones Me tocan Los cojones Voy a intentar Llevarme el avión Sin más Lo que no sé Es el punto Amarillo Es Todos esos puntos Amarillos Buah Chaval Información A tú Que hundirá La flotilla Más de espana Más de espana Más de espana Más de espana es un poco caca de la vaca porque así no veo nada como los fijo ponían barras la barra espaciadora ahí está vale dime que lo reventó mira que me gustan los simuladores de vuelo pero los voy a empezar a odiar pues nada en estacionario que te parece sorprendente o o o o o o o o o ¡Gracias! ¡Gracias! El problema es que no sé dónde están los cazas ¿Ahí? ¿Viene? Vale, uno menos En cuanto marque La puta móvil es que no sé dónde quedaron Estos quedaron bugueados en el mapa, tío A mí no me jodas Vale ¡Uf! Es ese afogo de lo que no está escrito, ¿eh? Bueno, me está mareando Me queda uno, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Síguelo, síguelo, síguelo Ahí está, fuera ¡Yuhuu! ¡Eh! ¡No está derribado! ¡Callando! ¡Pero si le doy manteca de cacahuete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow! ¡Sigue cayendo, tío! ¡Eh! Eh, pues este me lo llevo a mi aeropuerto, ¿eh? Si se acabó la misión ¡Eh! 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 ¿Me puedo guardar el avión este? No, porque me va a acabar la misión Bueno, flipes que me voy a poder quedar Ah, pero cabrón Esto es como un Harrier De vuelo, de espeque vertical 50.000 pabeles No, 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 no Este me lo quiero No, no, no Dime que no, dime que no Te llevo, te llevo, te llevo Lo voy a guardar En mi hangar personal, chaval Lo mismo ya me lo Me guarda Me extrañaría mucho Que me guardara ahí uno Vale Yo creo que esto es así Uff Colgado ¿Pero qué pasa, tío? Relájate Colgado Quería meter, dar la vuelta Pero me da igual No sé hasta cuántos putos aviones puedo meterle aquí ¡Hala! Se acabó Uy, tengo el jetpack también ¡Eh! Pasamos de tener cero ¡Vamos a! Mira ¡Bum! ¡Sacalaca! ¡Bum! ¿Y ahora cuánto recaudo aquí? No tomes Uff A 5.000 Venga, loco Y vamos a guardar Y aquí Se queda un capítulo más Así que Ya sabéis 5 piezas de fruta Hidratación Sociabilización Hacer mucho ejercicio Mucho aire Mucha montaña Mucha playa Mucha nieve incluso Pero nieve Nieve Como estado físico Del agua No me seáis listos De cojones Y luego no No digáis que he dicho Cosas que no han salido de mi boca Ha salido Pero No malinterpretéis Que el mundo está lleno de listos Y poco más Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Qué os parece? ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!